Creo que mi vida no puede vivir sin música. Es por eso que voy a intentar contarles un año de mi vida con canciones que me gustan. En el 2018 visité el Cerro Catedral. Hasta me emborraché con chocolates rellenos de licor. Compré un boleto y me fui a Isla Victoria. Navegué sobre el lago Nahuel Huapi y conocí el bosque de rayanes. Luego vi como las gaviotas comían de la mano de una de las personas. Recorrí la ruta de los Siete Lagos. Conocí San Martín de los Andes y Villa Langostura. No tuve mejor idea que ir un día de lluvia al Cerro Campanario. Ustedes van a decir que me morí de frío. Tranquilos. Utilicé la técnica del panoca. Panoca garme de frío me abrigué bien. Del aire frío de la Patagonia me fui a la Tierra del Sol y del Buen Vino. Visité viñedos y probé un buen Malbec. Me enamoré de las termas de Cacheuta. Tanto caminar me dio un poco de sed. Por lo que me fui a la Reserva Natural de Villavicencio. Ya en octubre hice un nuevo cortometraje para Halloween. A veces el mundo de los vivos se mezcla con el de los muertos. Poco después, el 14 de noviembre, festejé mi cumpleaños número 39. Creo que debería retomar la lectura del hombre en busca de sentido. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabés lo que te puede tocar. Normalmente, cuando una persona tiene un problema serio en la vida, se refleja en su música. ¿Qué te hacen los chicos, Bauti? No me dejan jugar a los que están jugando de eso. El rock es una piscina. El jazz es todo un océano. Sin música, la vida sería un error. Las canciones que escucho siempre influyen muchísimo en mi estado de ánimo. De hecho, si escuchás mi lista de canciones de Spotify, te vas a dar cuenta. La vida es un cassette que debe escucharse por los dos lados.